qué tal cómo están bienvenidos nuevamente a su segmento el chisme financiero con su amigo luis serrano el día de hoy les cuento que les tengo un chisme bien bueno y muy importante ok y se trata de la ayuda que el gobierno federal estará dando a todas las personas que tienen dificultades para pagar su vivienda y sus utilidades como son el gas la luz el agua y algunos otros más ok el día de hoy solamente voy a cubrir dos áreas uno es la ayuda con la renta y la ayuda con esas utilidades ok así es de que para eso como ya es costumbre les hice una presentación así es de que vámonos aquí a la cámara con la computadora y ahorita regresamos para despedirnos aunque pues vámonos a la presentación que preparé para ustedes el día de hoy y como les dije el primer punto que voy a tocar es acerca de la asistencia para la gente que tiene dificultades con el pago del alquiler o la renta de su propiedad ok y esta información me ha sido provista por la asociación nacional de realtors o agentes inmobiliarios a la cual yo pertenezco y es muy confiable el 26 de enero de este año el gobierno federal anunció que como parte de el paquete de estímulo económico que estaban dando o estaban autorizando para este año como parte de la pandemia han otorgado a los estados 25 mil millones en fondos de asistencia federal para todas estas personas que tienen problemas financieros como llegaron a esta conclusión bueno hicieron un una investigación y concluyeron que más de 14 millones de estadounidenses estadounidenses están atrasados con el alquiler de su casa que y esto se calcula en más de 75 mil millones de dólares que así es de que estos 25 mil millones de asistencia que han destinado no van a alcanzar para cubrir todos estos estas deudas o ayudar a todas estas familias o no van a ayudar con todo lo que están atrasados a estas familias así es de que si ustedes conocen a alguien que está pasando por esta dificultad y quiere necesita aplicar para esta ayuda tienen que pasarle esta información y tienen que aplicar lo más pronto posible y ahora quien califica para esta ayuda primer requisito o lo primero que van a ver las instituciones que están dando esta ayuda es que las familias se hayan perdido parte del ingreso del hogar ok y por lo menos dice un miembro de el hogar deberá haber perdido parte de su ingreso o todo el ingreso y ser elegible para los beneficios de desempleo también si tuvo un gasto significativo debido a la pandemia o sea que se haya enfermado puede ser elegible para esta ayuda porque el segundo requisito es de que las familias tienen que estar en riesgo de ser desalojados de cómo pueden saber si una persona legalmente está en riesgo de ser desalojado solamente por medio de una notificación de la corte o sea si no han pagado y su rentero o su landlord ya les avisó y los llevó a corte para ser desalojados porque no hay otra forma legal en este país para desalojar a alguien entonces recibieron una notificación de que el juez de la corte les está pidiendo que se vaya o de lo contrario van a ser desalojados entonces ese va a ser otro de los requisitos tiene que llevar una prueba de que está en este proceso para calificar y en la tercer el tercer requisito o la tercer prueba para ver si califica es que el nivel de ingreso de las personas que viven en esa propiedad no puede superar el 80% del ingreso medio según el área en donde viven o sea que si son personas que ganan más del ingreso medio o sea tienen un ingreso alto no van a poder calificar tienen que ganar menos del 80 por ciento del ingreso medio o el ingreso mínimo ok que sería como el salario mínimo más o menos entonces esos son los tres requisitos que van a estar tomando en cuenta así es de que apúntenlos o saquen una foto a esta presentación y compartan los que cuál es la ayuda que van a otorgar los inquilinos podrán ser elegibles para hasta un total de 12 meses y alquiler atrasados porque les van a poder ayudar hasta con 12 meses de renta también para pagos de facturas de servicios públicos que ese es el punto número 2 que voy a compartirles hoy ok y también pueden ser elegibles para recibir pagos para cubrir futuros pagos de alquiler o sea es decir que una vez que se les acaben estos 12 meses de ayuda o la ayuda que les hayan dado si aún no han comenzado a trabajar pueden volver a aplicar para más ayuda ok los fondos se pagarán directamente al propietario o empresa de servicio público en caso de que pidan ayuda para los servicios como el gas la luz el agua no se les va a otorgar a la persona que está pidiendo la ayuda o al que renta sino al que al dueño de la casa que los propietarios de casa también pueden presentar una solicitud en nombre de sus inquilinos siempre que obtengan la aprobación de ellos porque o sea que tienen que ponerse de acuerdo ambas partes y pedir esta solicitud algunos estados ya están ofreciendo programas de asistencia para el alquiler o sea ya ha habido esta asistencia antes y esto se comenzó desde que se abrió el programa que se llama cares o cuidado y pueden agregar a esta ayuda que ya existe o la ayuda que hayan recibido antes le pueden agregar esta nueva ayuda o sea pueden volver a aplicar aplicar y calificar para esta nueva ayuda o sea no significa que si alguien ya pidió antes ya no va a calificar que todo lo contrario si aunque hayan pedido antes van a poder volver a aplicar a esta ayuda dónde o cómo puedo aplicar ok las formas de para adquirir esta ayuda varían según el estado donde se encuentran porque los inquilinos deben de comunicarse con los grupos de vivienda locales o sea el grupo de asistencia las las asociaciones que están ayudando con esto con los representantes en línea y pueden marcar al 2 11 o 3 11 para identificar programas y aprender cómo solicitarlos que para pedir la aplicación pues entonces nada más tienen que llamar al 2 11 o al 3 11 y ahí les van a dar toda esta información también pueden ir en línea y aplicar alguna de estas páginas ok es una página de gobierno que es www.usa.gov ok y pueden buscar esta información en español diagonal español y hay dos páginas una es para el pago de las facturas y la otra es para el pago de la vivienda yo ahorita que termine el vídeo y suba la publicación les voy a poner estas ligas o estos enlaces para que puedan ir directamente a aplicar a esta ayuda y ver todas las otras ayudas que hay que como les dije por cuestión de tiempo no puedo compartirlas en una sola presentación pero la semana que viene voy a estarse las compartiendo y voy a estar hablando acerca de la ayuda con los préstamos hipotecarios o los préstamos de la vivienda ok lo que le llamamos aquí los mortgage loans entonces pues este fue el kit de la semana el chisme de la semana y vámonos de regreso a la cámara de este lado para despedirnos espero que les sirva qué qué tal cómo les pareció el tema del día de hoy espero que les haya gustado que les sirva y sobre todo si por alguna razón alguno de ustedes está pasando por alguna dificultad en alguna de estas áreas o conocen a alguien que está pasando por esta dificultad compartanles esta información y apliquen apliquen lo más pronto posible ok para la semana entrante voy a estar hablando acerca de la ayuda con las hipotecas no se la pierdan es muy importante también compartan a sus amigos inviten los y si esta información o la otra que hemos compartido antes les ha sido de beneficio les ha agradado por favor déjenos sus comentarios y denles me gusta ok también inscríbanse a nuestras diferentes páginas donde subimos estos vídeos estamos en youtube e instagram ok también si tienen alguna pregunta más o necesitan una consulta personal en privado completamente gratuita solamente déjenoslo saber envíenos un texto déjenos un mensaje mándenos un email o denos una llamada y nosotros vamos a hacer el espacio para atenderlos ok así es de que por el día de hoy eso ha sido todo este fue el chisme financiero de esta semana con su servidor y amigo luis serrano que yo les bendiga y nos vemos para la próxima